Hola amigos, hoy quería hablarles de la evolución de los cánidos sudamericanos, pero antes que nada agradecerle a Rafa Towers por su apoyo al canal. El tema de hoy lo voy a basar en un nuevo libro del gran paleontólogo y divulgador Sebastián Apesteguía y Estela Maris Álvarez, y en la descripción está el link para que lo puedan descargar de forma legal y gratuita. Dentro de los cánidos hubo numerosos linajes, al principio los más exitosos fueron los esperozioninos, que vivieron entre 40 y 20 millones de años atrás, y se extinguieron hace 15 millones de años, secundados por los borofaguinos, ambos endémicos de Norteamérica. Los pesados borofaguinos se especializaban en la caza de la megafauna y sus fuertes mandíbulas les permitían aprovechar los huesos del mismo modo en que hoy en día lo hacen las hienas. Hace unos 5 millones de años, decaen fuertemente en el número de sus especies, hasta un mínimo del que ya los borofaguinos no se recuperan, y culminan extinguiéndose hace 2 millones de años. Esto lleva a los caninos, únicos supervivientes del grupo de los cánidos, a su mejor momento en el último millón de años. Los análisis de parentesco muestran que las especies morfológicamente más tempranas o más basales de este grupo son las numerosas especies fósiles del género Leptosión, conocidas de entre el oligoceno, hace 25 millones de años, a mediados del mioceno tardío, hace 8 millones de años, en el que convivieron con el también extinto Metalopex, considerado a veces como la forma más temprana de los vulpinos o zorros boreales. Entre las formas vivientes, el zorro insular y el zorro gris del norte de Sudamérica, ambas del género Urosión, son las consideradas más basales o que se diferenciaron primero del resto del grupo. Del gran grupo de los vulpinos o zorros boreales, las formas vivientes más tempranas son el zorro orejudo y el zorro mapache, mientras que el núcleo de los vulpinos lo forman el fenec, el zorro del cabo, el zorro ártico y el zorro colorado europeo, entre otros. Entre los canes están los doles, cuon alpinus y licaones, licaon pictus, por fuera del género canis, mientras que los perros verdaderos, pertenecientes al género canis, incluyen a los chacales, coyotes y lobos, con su variedad doméstica, el perro. Muy escasos hoy en día son el lobo de crin o aguaraguazú, el perro vinagre y el extinto guará o perro zorro malvinero, así como varios fósiles como protosión y periodictis. Los zorros australes se componen del perro de oreja corta, el zorro cangrejero y el gran grupo del género licalopex, con varias especies que van frecuentemente desde los 2 o 3 kilogramos hasta los 7,5 kilogramos. Todos los cánidos que existen en Sudamérica proceden indefectiblemente de Norte América y en última instancia de Eurasia. Mucho antes del ingreso de los humanos, distintas especies de cánidos hicieron su arribo por el Istmo de Panamá. Parecen existir dos linajes, el linaje del perro vinagre y el linaje de la guará, diferenciados hace no menos de 7 millones de años, es decir, muy probablemente en Norte o Centroamérica antes de ingresar a Sudamérica. En Sudamérica los cánidos más antiguos registrados son del plioceno tardío, un periodo entre 2,5 y 1,5 millones de años y corresponden a formas registradas también en Norteamérica, pues probablemente tuvieron su origen allá, antes de cruzar el Istmo de Centroamérica. No obstante, en Norteamérica se extinguieron, quizás por su competencia con los bien diferenciados canis. Entre ellos se encuentran Cerdoción o Zorro cangrejero y también Crisocion, las distintas especies de Pteriodictis y Urosion. El linaje del perro vinagre comprende una sola forma viviente y la forma fósil es de gran tamaño, como Protoción de 20 a 30 kilogramos y Pteriodictis, de 20 a 35 kilogramos, aunque algunos proponen que llegó hasta 50 kilogramos, ambos de aspecto y tamaño loguno. El perro vinagre o perro de monte ocupa una gran variedad de hábitats por el norte de América del Sur, desde el sur de Panamá hasta el norte de la Argentina. Cazan cooperativamente en pequeños grupos en los cuales interactúan y coordinan sus posiciones mediante vocalizaciones de corto alcance, que facilitan la comunicación entre los miembros del grupo en un bosque muy denso. Protoción fue un hipercarnívoro que se alimentaba dando caza probablemente en manada a caballos, elefantes, toxodontes y grandes perezosos. Tuvo una distribución que incluye a México, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay y la Argentina. La datación realizada sobre los huesos del más reciente de los especímenes conocidos dio una antigüedad de 17.340 años. Desapareció con la extinción de la megafauna entre el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano. Pteriodictis habitó la región pampeana argentina y se lo ha mencionado también para el antiguo llano venezolano e incluso la región de Florida en Estados Unidos. Se habría extinto hace medio millón de años. Quizás como una especie más de Pteriodictis debe considerarse al antiguamente llamado Canis ghesi, animal de 30 a 40 kilogramos hallado en Argentina y Brasil. El linaje del Aguará comprende al Aguará Guasú de unos 20 kilogramos, al zorro lobo malvinero o Guará y al zorro abuelo. La forma fósil más abundante del linaje Aguará es la del zorro abuelo o Ducision Abus del tamaño de un coyote y un peso de 15 kilogramos. Vivió desde hace medio millón de años hasta después de la llegada de los europeos. Era un animal de requerimientos bastante carnívoros y sus restos se han encontrado desde el sur de Brasil, Uruguay hasta Tierra del Fuego, con sus últimos exponentes en la región pampeana y patagónica. Hay registros que sugieren su presencia tan al norte como Colombia y una extinción de apenas 350 años. Según se sostiene hoy, nunca ha llegado a hibridar con perros domésticos. El cambio climático, junto con el incremento de la actividad humana, parece haberlo llevado a la extinción. Hay también sugerencias de que el incremento de su cacería para el uso ritual de sus dientes en enterratorios humanos podría haber acelerado su extinción. Durante mucho tiempo arqueólogos y paleontólogos han discutido acerca del papel que el zorro abuelo jugaba entre las comunidades humanas prehispánicas. Se han encontrado enterramientos de estos animales y de sus colmillos e incluso en las leyendas de los pampas se habla de soyuchu, el espíritu de las dos tierras, una especie de perro o zorro antiguo que ya no existe. El guará o zorro malvinero era un animal bastante carnívoro, de unos 11 kilogramos y con un aspecto bastante semejante a los chacales del norte, sobre todo en la estructura de su ancho cráneo. Su altura era de unos 60 centímetros a los hombros. Su pelaje era muy denso, de un color gris amarronado, a veces amarillento, con un vientre, garganta y labios más claros y oscuros sobre la espalda. Los primeros observadores dijeron que se parecía a un lobo de patas cortas, de color marrón amarillento. Sus orejas eran pequeñas, negras o grises y ladraba de un modo semejante a los perros. En Gran Malvina, que es la isla occidental, el zorro era más pequeño, más rojo y más oscuro, con un pelaje más fino. El nombre común del animal, guará, viene claramente del guaraní a guará, aplicado a los zorros y esto se explica quizás por la importante presencia guaraní en la colonia española del continente, parte de la cual se traslocó a las Malvinas. El zoologo Oldfield Thomas consideró que existían diferencias entre los animales de ambas islas y los diferenció midiendo sus cráneos. Llamó Ducision Darwini al zorro de la isla Soledad o isla oriental y Ducision Australis al de la Gran Malvina, isla occidental. Sin embargo, el segundo teniente del Beagle, Bartolomeu Sullivan, dijo en 1844 no poder diferenciar entre los zorros de ambas islas, en tamaño o en color. El guará, al no haber roedores nativos en las islas, se alimentaba de gansos, pingüinos y otras aves que anidan en el suelo, además de alguna dosis de plantas. Por su proximidad a las playas, probablemente eran carroñeros de la costa. El ganado no habría sido una fuente de alimento lógica. Sin embargo, los criadores de ovejas colocaron cebos envenenados o los atraían con carne y los mataban. Charles Darwin llamó a la especie Canis Antarcticus y lo describió como común y confiado. Escribió, el único cuadrúpedo nativo de la isla es un gran zorro parecido a un lobo, que es común en las Malvinas Oriental y Occidental. No tengo ninguna duda de que es una especie peculiar y confinada a este archipiélago, porque muchos loberos, gauchos e indios que han visitado estas islas sostienen que tal animal no se encuentra en ninguna otra parte de América del Sur. Darwin también presagió, dentro de muy pocos años, una vez que estas islas se hayan poblado regularmente, con toda probabilidad, este zorro será clasificado con el dodo como extinto. De hecho, se extinguieron tan rápido que no se llegaron a realizar estudios científicos y no se sabe nada sobre su reproducción o su comportamiento social. El último zorro de las Malvinas recibió un disparo en 1876, apenas 43 años después de la visita de Darwin. Hasta la fecha es el único cánido conocido que se extinguió por nuestra culpa en tiempos históricos. Como lo había anunciado Darwin, un animal confiado con los humanos era fácil de extinguir. Bueno amigos, esperemos que la historia del zorro Malvinero no se vuelva a repetir y si les gustó la información, descarguen el libro entero desde el link que está en la descripción y cuídense un montón.